Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto para nosotros que estén acá, la prensa, con este nuevo hito y gran hito del 2021, la verdad que es un hito muy importante para la marca, después de dos años muy complicados, lanzando este Macan 3, tercera generación, la verdad que sabemos que este auto, este Macan, ha sido muy importante para la marca en términos globales y también en Chile, ¿ya? ¿Ya? Respecto a las tres versiones que tenemos acá, R4, Macan S y Macan GTS, muy contentos con lo que ha hecho la fábrica, la fábrica la verdad tomó muchos de los atributos de las versiones anteriores, pero acá le pusieron un foco muy importante en la deportividad, y eso se ve puntualmente en los aumentos de potencia, en la mejora en los diseños, en la mejora de la performance de conducción del auto, y también, por supuesto, en todo lo que tiene que ver la parte de la tracción del auto, etc. ¿Ya? En el caso del Macan GTS, como lo dije, una versión ultra deportiva, el super atleta, como le llaman, que tiene un balance extraordinario entre las buenas prestaciones y la potencia del turbo. Así que, muy contentos que estén acá, y por supuesto que los invitamos a nuestro Port Center para que vengan a probar las tres versiones de autos que van a estar disponibles para todos nuestros clientes. ¡Gracias!